100 palabras de Víctor Cruz Roque y ponen en riesgo la constitucionalidad que debe regirnos a todos, sin excepciones. Pero es que la caterva gobernante está más ocupada en sus diatribas, insultos y descalificaciones como hienas insaciables, pues nadie dispone de prudencia, gordura, madurez que se requieren en estos tiempos asiagos que vivimos. Se han dicho toda clase de improperios y diatribas prepotentes y soeces a más no poder. Deténganse en nombre de la racionalidad política y el entendimiento institucional. Deténganse antes de que despierten al México Bronco.